Ey, 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 ey una ilusión una melodía nació de este tonto corazón que va en busca de tu amor ven y quédate a mi lado el amor está esperando volviste mi vida de colores ven y quédate a mi lado el amor está esperando volviste mi vida de colores tu nombre escrito en mi cuaderno el mismo en el que escribo esta canción cada frase refleja un sentimiento y va dedicado a vos si no te tengo a vos me muero porque yo solo a ti te quiero no es algo pasajero es amor verdadero ven y quédate ven y quédate a mi lado el amor está esperando volviste mi vida de colores ven y quédate a mi lado el amor está esperando volviste mi vida de colores ven y quédate a mi lado el amor está esperando volviste mi vida